¿Qué pensaba el ministro de Educación respecto de Pedro Castillo, dirigente magisterial que convocan para una nueva paralización a partir del 18 de junio? ¿Qué pensaba? ¿Que reuniéndose con él y con sus compañeros de ruta iba a lograr pacificarlos y convencerlos de suspender su huelga? Era absurdo. La lógica política detrás de Castillo es una lógica radical que busca partir al Magisterio Nacional desconociendo la dirigencia oficial del SUTEP y promoviendo una lógica de beligerancia y de disidencia que ningún ministro de Educación podrá resolver. Entonces, ¿para qué se reunió con ellos? Solamente ha servido para darles un reconocimiento que en términos reales en las bases el señor Castillo no tiene. Porque claro, su discurso radical podrá impactar en los medios de comunicación, pero a los profesores de base no los convence. La mayoría del Magisterio está afiliado al SUTEP o formal oficial y éste no convoca la paralización. Hace mal el ministro Alfaro dándole puerta oficial, reconocimiento oficial a quienes lo engatuzan, haciéndole creer que buscan un reclamo salarial cuando lo único que tienen detrás es un discurso de reivindicación política que no se detiene en aumentos presupuestales, aumentos salariales, suspensión de evaluaciones, etcétera, etcétera, que es lo que en la letra aparentemente buscan. Entonces el ministro Alfaro está pagando cara a su ingenuidad, se reúne por gusto y los dirigidos por Castillo ya ratificaron que de todas maneras van a la huelga. Ojalá este gobierno enclenque no termine inclinando, inclinándose frente a la agenda radical de Pedro Castillo y sus huestes. Muchas gracias.